Vamos al encuentro de Alejandro Bonalumi, hola Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariluña? Buen día, un gusto. Gracias, igualmente. Preocupado, ¿eh? Preocupado, porque los números de abril en cuanto a precios, y especialmente alimentos, vienen golpeando muy fuerte. Van a estar por arriba del 7 y el 8%, según la información que se está manejando, la inflación de alimentos, ¿eh? Insisto, de alimentos. Bueno, creo que por ahí puede estar más baja, lógicamente, porque hay rubros que tuvieron fuertes golpes e incidencia en marzo, como educación, que no es en abril del mismo nivel. Pero alimentos, que marca la canasta básica, que es lo que más afecta, va a estar por arriba del promedio, y algunos hablan que en el primer cuatrimestre estarían tocando el 25% de aumento de alimentos. Proyectalo, proyectalo, no es lineal esto, pero los números preocupan. Por eso ya hay reuniones. O sea, si lo proyecto, estamos cerca de un 100%. Bueno, si esto se proyecta, cosa que, a ver, a mi humilde entender, creo que va a haber un amesetamiento, no una eliminación completa de los números, pero me parece que no deberíamos sostener un 7, un 8% en todos los meses, sería una locura. Pero al margen de eso, hay reuniones hoy importantes del gobierno. El gobierno se da cuenta que precios cuidados no hay, que no se cumple, que hay distorsiones en los acuerdos, y que además vea alguna sensación de, no digo boicot, pero sí que hay alguna empresa que está exagerando la suba. La empresa deberá justificarlo. Creo que hoy vamos a tener, en la reunión del gobierno con las alimenticias, panos y zanahorias. Creo que va a haber retos y algún momento difícil, y también puede llegar a salir, no sé si algún incentivo, alguna noticia, quizás hasta para el campo, pero bueno, no sé, veremos lo que vaya a suceder en esa reunión. Lo único que necesitamos es que frene un poco esta espiral ascendente de precios. Alguien me preguntaba, inflación. Bueno, inflación es la suba de todos los productos y los servicios de la economía casi en forma permanente, y eso lo estamos teniendo. Después, a la hiper, que muchos le temen, es ya un paso adicional. No sé si el escenario hiper está planteado, lo que sí es cierto es que un 60% ya hoy lo ven como un gran triunfo, lo que hasta hace un mes era un número alocado, y se negociaba y se hablaba del 48, 50% que habían arreglado con el FMI. Fíjate cómo esta vorágine nos cambia de escenario de un mes a otro. Entonces, hasta el fondo se quedó para atrás, porque el fondo le pediría creo que un 54.7, algo así, a la semana pasada. Sí, sí, sí. A priori, a priori, si se confirman estos números que están circulando y que parecería que el gobierno tiene, por eso ya hubo una reunión con las alimenticias, hasta el mismo fondo debería ajustar al alza este número de inversión. Claro, qué increíble. Y además tenemos en cuenta otra cosa, no está en pleno desarrollo el aumento de los servicios, hay aumento, pero todavía falta, los combustibles, las petroleras están presionando para mejorar los precios, el gas, el GNC, por ejemplo, aumenta ahora la semana que viene, me parece que tenemos todavía algunas situaciones complicadas al respecto. Ahora quiero ver cómo lo va desarrollando, para que la gente entienda, no es así, pero lo voy a tratar de simplificar. Tome el índice de precios, el 50% son los bienes y el 50% son los servicios. Cuando el gobierno intentó ofrecer los servicios, tuvimos inflación por los bienes. Ahora hay que mover los servicios o se están moviendo. Si los bienes no acompañan, ahí tenés justificado el 60, 70, 80, queremos ojalá menos, ¿no? Pero es el número que preocupa y asusta. Te hago una pregunta, vos me quedé con la reunión que va a tener hoy Feletti con la gente de las grandes, así es, de alimentos. ¿Vos pensás que Feletti va a ser el encargado de dar anuncios económicos? No, no sé si Feletti hará anuncios económicos. Creo que va a estar Kulfas también, creo que, y además hay otro dato que no es menor, y es el enojo, que ya conocemos, del cristianismo, del cristianismo con Guzmán. La parte de Guzmán va a estar presente en un evento donde el cristianismo no quiere que esté presente. Entonces vos, fíjate, estamos discutiendo y estamos debilitando al ministro que debe darnos confianza. Me parece que todo es una para que tengamos este momento. La verdad es que es muy difícil que todo lo que se diga y se haga en este contexto, María Herminia, tenga una aceptación, una repercusión en aquel que debe tomar decisiones. Lo primero que cree es que la medida que van a tomar va a fracasar. La última, abusando de tu tiempo, Ale. Se habla que habría deslizado, lo dice Bonelli hoy, que se le habría escapado junto a Mansur, a Marcos Labaña, que no sería la inflación de abril menor al 6%. Si vos planteás que tenés un ya alimento, alguien más, el 7% y el 8%, sumando todo lo demás. Recordá que subieron las prepagas, que subieron los servicios. Bueno, sí, el 6% puede ser otro número. Ahora, todo pulverizado. La verdad es que con estos números es difícil. Yo me pongo los zapatos, me hacen saber qué, te puede gustar o no. Tenemos los sindicalistas que tienen que centrarse a negociar con las tareas escalonadas. Es muy difícil, es muy difícil. Y el dólar que está atrasado no frente a la inflación. Sube demasiado, se va a quedar. Bueno, todo es producto de... Pero el que tenemos, el primero de los vales, que es la suba de precios en Argentina. Y ni te cuento los que no están sindicalizados, ¿no? Ahí está la gran brecha, la gran brecha del país, entre los que, como sea, mantienen algo, o tratan de mantener, corriendo con la inflación, el poder adquisitivo, y los que están destutelados, y están a la buena de Dios. Y además, me despido con esto, si usted tiene casi 13 millones de inscritos, en un refuerzo de derechos, con el gobierno, eso no marca tu fortaleza, sino claramente muestra la debilidad de lo que estamos pasando. ¿Qué número diste, porque se entrecortó? Mirá, por lo menos la información que está circulando, es que había 13 millones de inscritos, y cuando la gente ingresa, a veces espera, que hay un millón antes que vos. Pero bueno, veremos, veremos cómo sigue esta historia. Pero ojo, no todos lo van a terminar cobrando, porque ANSES va a depurar, porque hay compatibilidades, y hay un estudio socioeconómico. Yo veía, por ejemplo, Ale, por ejemplo, veía que, si una trabajadora doméstica, viste que dice que todas, tienen que cobrarlo, ahora, si una trabajadora doméstica que está en blanco, tiene un marido, un compañero, que está en blanco, se suman, y no se lo dan, o sea, va a haber una depuración. Va a haber una depuración, sin ninguna duda, y hay, a ver, la gente que hace ante la duda, se anota, se anota, me diga si me rechaza. Así es. Ale, que tengas un buen día mañana sábado, ¿eh? Gracias, un beso a todos. Gracias, otro para vos. Alejandro Bonalumi, con la mejor información y análisis de lo económico. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Gracias.